Fin de semana Carrefour. Del viernes al lunes aprovecha en Nipper y Market. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de fideosecos, galletitas, yogur y jambú, papel higiénico y más. Además que en mi Carrefour, 30% de descuento a la unidad en jugos, helados y protección solar. Y muchas promos más en carrefour.com.ar Marcela Pedrana, coordinadora aquí del Jockey Club. Estamos en la tremenda pileta donde recién hasta hace minutos estuvo desarrollando un encuentro de natación. Muy buen día, gracias por recibirnos. Gracias, gracias por haber unido. Bueno, sí, acaba de terminar este encuentro, como vos decís, un encuentro muy lindo. Donde participaron muchas instituciones de venado y de la zona como Arias y Santi Espíritu. Y la verdad que bueno, contentos porque el tiempo ayudó y pudimos hacer lo que veníamos preparando. ¿Este encuentro en qué ha consistido? Y consistía en carreras de natación para chicos de 6 años en adelante y los diferentes estilos. Y en metros, tanto como 15 como 25 metros. Y bueno, en cada institución siempre hay escuelas de natación o de entrenamiento que vinieron aquí a poner en práctica lo que vienen practicando hace mucho tiempo. ¿Cuántos han sido los niños y adolescentes que hoy dieron su participación aquí? Mirá, había un número en un inicial de 250, pero viste por el tiempo, por esto que es un poco raro que no nos ayudaba. Pero deben haber habido alrededor de 200 chicos seguramente, sí. Además, aprovechando la temporada de verano, ¿están realizando algunas otras actividades aprovechando la pileta? Mirá, venimos con una tarea enorme porque terminamos de hacer un campamento. Tenemos esto de, hicimos recién lo del encuentro de natación, estuvimos en áreas corriendo. Nos queda otro acampamento y otro encuentro de natación. Y bueno, además de todas las actividades que hacemos normalmente aquí. En este caso, bueno, ¿hoy han sido premiados? ¿Aquellos eran de competición? No, no hay nada de competición, es un encuentro. Nosotros les otorgamos unas medallitas como para que se lo lleven. Siempre a los chicos les encanta tener algo, un recuerdo del evento. Y bueno, pero el hecho es que es participar, es encontrarse con otras instituciones, es eso. ¿Está funcionando alguna colonia, algún tipo de esas jornadas? Sí, nosotros tenemos una colonia de hace 16 años aproximadamente, de 3 años en adelante. Tanto acá en la sede como en el country, con mucho éxito por suerte, con muchos chicos y bueno, más que contentos. Muchas gracias Marcelo y por supuesto vamos a seguir en contacto con ustedes para seguir acompañándolos en cada actividad que realicen. Dale, gracias y los espero. Gracias.